Este es Draco Y esta canción Es de aquel amor ¿Tú sabes de quién hablo? Sí De Tini Gomba Feliz cuando me llamas Tu amor siempre quiero Somos insaciable Tengo que tenerte Soñarte sin aviso Tu voz es un éxito No importa cuánto me das Digo insaciable Insaciable Yo soy insaciable Por ti Yo soy insaciable Por ti Tu voz trae calma Y paz como ninguno Trato por ti No hay otro amante más como tú Sé que tú sientes lo mismo Vivo pa' amarte No paro pensarte Mi alma es serleta En todo que haces tú Y por eso soy Feliz cuando me llamas Tu amor siempre quiero Somos insaciable Tengo que tenerte Soñarte sin aviso Tu voz es un éxito No importa cuánto me das Digo Insaciable 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 Yo soy Insaciable Por ti Soy insaciable Por ti Tus pasiones me excitan Tu presencia me admita Estar en tu vida Un propósito que voy a cumplir Un amor que podemos sentir Me gusta el viaje Conociendo a tu personaje Pero más impresionante Tu confianza y lealtad Y por eso soy Cuando me llamas Tu amor siempre quiero Somos insaciable Tengo que tenerte Soñarte sin aviso Tu voz es un éxito No importa cuánto me das Digo Insaciable Insaciable Yo soy Insaciable Por ti Digo Insaciable Por ti Por este que te vi Te llamé mi descanso Pasaré el día Sabiendo pronto Estaré en casa contigo Sé que es lo mismo Pa' ti Que nada me emplace Tu corazón te ha hecho pa' mí Mi dulce escape Es el tratador de tu abrazo Y por eso soy Feliz cuando me llamas Tu amor siempre quiero Somos insaciable Tengo que tenerte Soñarte sin aviso Tu voz me exitó No importa cuánto me das Digo Incaciable Incaciable Yo soy Incaciable Por ti Tengo insaciable Tengo insaciable Por ti No necesito Tengo que verte Estarando a casa contigo Con cuidado Porque vengo por tu amor 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 No más, sigo insaciable por ti